Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Ana Paula. ¿Quién ha escuchado hablar en algún momento de la vida de Salvador Dalí? Es uno de los artistas más reconocibles y más protagónicos de todo siglo XX. Ya sea por los bigotes alargados, por sus relojes derretidos, o por estas obras de arte que de pronto pareciera no tener mayor sentido, todo el mundo ha visto en algún momento de la vida una obra de estas que se detiene, contempla, trata de entender de qué nos está hablando y después se crean las interpretaciones. Pero no siempre fue de esta forma. Salvador Dalí fue un artista bastante versátil. Él, sabemos hoy en día, que era un fanático de la literatura, de diferentes tipos. Una de ellas, justamente la española, va a ser una de las que más inspiración le provoca para generar toda una serie de obras dentro de su carrera. Era fanático de leer Don Quijote de la Mancha, esta gran, grandísima obra literaria española de 1605, en donde nos cuentan las aventuras de este hidalgo que va mezclando un poco la realidad con la fantasía, con los sueños, con la imaginación, bastante parecido a cómo trabaja Salvador Dalí. Hacia 1964, más o menos, Salvador Dalí tiene la oportunidad de ilustrar y de hacer toda una serie justo de trabajos pictóricos, en donde nos plasma diferentes pasajes de toda la novela de 1605. Durante estos pasajes, son muchísimos, no solo de escenas, sino de formas y de materiales con los que plasma los relatos, nos vamos a encontrar justamente con uno que pertenece al acervo de Fundación Carlos Slim. Es justamente este que tenemos ahora aquí atrás, en donde vemos plasmado a este hidalgo, al Quijote, cabalgando. En realidad, esta escena que vemos a trazos sencillos, conforme vamos acercándonos, vamos a dar cuenta justamente de que no se requiere un gran trazo. En realidad, estamos mezclando tres técnicas, el gouache, la acuarela y la sanguina. La sanguina es este material o técnica que se hace a partir del óxido férrico para generar trazos. Generalmente, va en colores rojos o naranjas y hay dos formas de aplicarlo. Justamente, puede ser directo sobre el cartoncillo, como es el caso de esta pintura, o bien, podría ser diluido en agua para generar un efecto similar al de la acuarela. Tal vez alrededor, por ejemplo, del caballo, es lo que podemos observar. Veamos cómo, a partir de trazos sencillos, sin mayor trabajo, digamos, de delineado o incluso de grandes plastas de material, podemos entender perfectamente esta obra que está dividida en dos partes. En ella encontramos, por un lado, a Alonso Quijano, el Quijote, justamente, en la playa. Pero al mismo tiempo, en otro de los pasajes de esta novela, en donde el Hidalgo está justo por embestir al caballero de la Blanca Luna. Son dos pasajes que mezcla Salvador Dalí en un solo lienzo, para hablarnos de un solo personaje completamente reconocible en todo momento, Don Quijote. Veamos también la forma en la que este trazo tan sencillo nos permite reconocer a distancia todo el sello de este surrealista español que, sin duda alguna, tiene una forma muy particular de trabajar. Hay también en este lienzo, en esta obra, un elemento bastante interesante que encontramos generalmente en una obra de arte. Y digo generalmente porque algunos artistas no usaban este último sello, esta forma de concluir o incluso autentificar sus obras. Las firmas. Es muy interesante saber o conocer todo el proceso de firma de una obra de arte. En este caso, por ejemplo, la firma que encontramos es una de las muchísimas que Salvador Dalí va a crear y va a utilizar durante toda su etapa artística. En este sentido, cada una de ellas lleva, más allá de la creatividad y el sello del artista, un elemento que nos habla de un momento, de un contexto o de un elemento muy particular, muy importante en la vida del artista. Vamos a ver, por ejemplo, algunas firmas de Salvador Dalí en diferentes obras en las que empieza a mezclar también esta relación que tiene con Gala. En ellas podemos ver diferentes trazos en donde siempre, siempre vamos a saber que es Salvador Dalí, pero nos vamos a dar cuenta también en qué etapa de su vida se encuentra, simple y sencillamente por la forma en la que concluye sus obras. Retomo un poco esta idea que comentaba sobre que en casi todas las obras de arte encontramos firmas. Resulta que en muchas ocasiones los artistas, puede ser que por perfeccionismo, no consideraban sus obras como terminadas, como no las consideraban dignas de estar finalizadas y a lo mejor de exhibirse, tampoco las firmaban, porque en realidad no estaban concluidas. Pero en muchas otras ocasiones, el hecho de la falta de firma podría ser por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, podríamos encontrarnos en que es la persona que hace esa obra puede ser que resulte ser una mujer en un determinado momento o contexto en donde las mujeres no eran bien vistas dentro del arte, de tal suerte que preferían no firmar su obra con tal de lanzarla al mundo y que tuviera un poco más de posibilidades de venderse o de darse a conocer. En muchas otras ocasiones, los artistas no firman porque a lo mejor no consideran que esa obra acabe de representar lo que ellos son, como por ejemplo en algunos encargos, en donde a través de un encargo no necesariamente estarían pintando lo que ellos desearían hacer y entonces la obra no los representa. Hay muchísimas maneras de reconocer firmas de artistas, pero también hay muchísimas razones por las que no contamos con ellas. No necesariamente se trata de una obra que ponga en duda la autoridad de un artista, simple y sencillamente se puede tratar de que no la consideraba digna de verse terminada. Como este, muchos otros secretos se esconden en todas nuestras obras que pueden descubrir en una de nuestras tres sedes, ya sea en Plaza Carso, en Plaza Loreto o en Casa Guillermo Tobar de Teresa, cada una de ellas resguarda algún secreto que poco a poco iremos revelando en estas cápsulas. Nos seguimos viendo en estos recorridos virtuales y sigan disfrutando de Museo Sumaya.